y viene con otro hermano. Veamos la escena. Hola hermano Jay, quería hablar con usted conmigo. Sí hermano, ¿tiene un momento? Sí hermano, ¿por qué no nos sentamos? ¿Qué le parece? Gracias. A ver, platícame hermano. La verdad hermano es, no sé qué hacer. El hermano José ha dejado de hablar conmigo y ahora ni siquiera me saluda en las reuniones. Y no sé, pero yo creo que a lo mejor está ofendido conmigo por algo que le había dicho. Pero si es por eso, no era gran cosa. Y para mí, el hermano se está haciendo demasiado delicado. ¿O qué piensa usted? ¿Quién aquí tiene la razón? Bueno, primeramente Jay, quiero darte las gracias porque tienes la confianza de venir a abordarme sobre este asunto. Sin embargo, algo que sí sé de ti, como del hermano José a quien tú estás hablando, es que tanto tú como él siempre se han esforzado por servir a Jehová y hacer las cosas de la manera que Jehová pide de cada uno de nosotros. Y además, ponen en práctica los principios bíblicos. Y un principio bíblico que se me viene a la mente, lo cual te puede ayudar en esta situación, es que el principio bíblico de las palabras de Jesús, en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, donde nos dice, si recuerdas tú las palabras, si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, entonces deja tu dádiva ahí enfrente del altar y dice, vete. ¿Con qué fin? ¿Recuerdas tú? Sí, nos anima primero a hacer las pasas con nuestro hermano. Exacto, eso es lo más importante, lo primordial, es buscar la paz y seguir tras ella. Y el seguir tras ella implica mantener la paz. Y para hacer esto se requiere otra cosa de parte de ti, como de todos nosotros. Mira, ahí tienes tu Biblia, vamos a ir al libro de Efesios. Te invito a que hablas tu Biblia, ahí en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 2 y 3. Por favor, ¿lo puedes leer? Sí, Efesios 4, 2 y 3 dice, con completa humildad mental y apacibilidad, con gran paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose solicitamente por observar la unidad del Espíritu en el vínculo unidor de la paz. Entonces, ¿notaste ahí con qué actitud debes de ir y abordar al hermano?